Ella es el rock and roll y yo Soy el guardián de los secretos del cajón de su masilla Ella es una canción de amor y yo Soy el ladrón de los reflejos de la luz de su mirilla Y puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo ser todos los espejos Puedo, puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo morir Ella es un corazón enorme, yo Casi niño y casi hombre caminando entre las calles Ella es la razón más urgente y yo soy Soy la mitad de alguien valiente y me faltan sus detalles Y así puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo ser todos los espejos Puedo, puedo verla desde lejos y sentirla respirar Puedo ser todos los espejos, puedo Puedo ser todos los espejos Porque este es un tiempo de... De lugares antes Desatendidos de... De fiestas Sobre tu vientre Hay canciones de carretera Tiempo Tiempo de jinetes entre las sábanas Que firman treguas en las fronteras de los dos Tiempo De lugares antes Desatendidos Yo era una tarde de invierno Nostalgia y ceniza en la cama Los restos de un incendio provocado Las ruinas que quedan cuando un castillo es asaltado sin piedad Un poema cansado en forma de papel arrugado En la papelera de una oficina gris Tú eras un paseo por el campo un día de marzo El olor a caricia sobre la hierba recién cortada El abrazo de bienvenida en la terminal vacía de un aeropuerto La hora del recreo La tarde del viernes La vuelta a casa después del trabajo Un sábado por la noche Un gol por la escuadra en el último minuto El polvo de reconciliación De todas esas discusiones Que en el fondo Solo son excusas para encontrar nuevas formas de quererse Esas eran nuestras credenciales mucho antes de presentarnos Un tiempo después Te observé descansar agotada y en paz sobre mi cama Y de repente Perdí el frío Fue así Mirarte Fue el deshielo Te despertaste Y se me llenaron los ojos de pétalos Me miraste Y pregunté ¿Qué has visto en mí? Una flor en medio de un campo en ruinas Contestaste tú No da No da En tesis Gracias por ver el video